Ya, Dios le bendiga amados, Dios le bendiga a todos, vamos a estudiar la palabra del Señor amado Quiero traerle un estudio hermano que se titula la divinidad de Jesucristo En este tiempo final que vivimos se está distorsionando la enseñanza concerniente a Jesús Y se está enseñando que Jesús simplemente fue un hombre que nació, creció y se hizo profeta Pero amados hermanos la Biblia nos enseña todo lo contrario La Biblia nos da evidencia de la divinidad de Cristo Hermano que es simple y llanamente en un español sencillo Cristo es Dios, bendito Dios para siempre Y vamos a buscar en Juan capítulo 1 verso 1 y 2 que dice En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios ¿De quién está hablando? De Jesús El verbo es Jesús En el principio era el verbo, era Jesús Y el verbo Jesús era con Dios Y el verbo Jesús era Dios Este era en el principio con Dios Así que vamos a comenzar con esto hermano para que podamos entender Mire, la deidad de Cristo es claramente certificada en la Biblia Tanto en el antiguo testamento como en el nuevo Vamos a buscar en Isaías 9.6 Dice, dice Dice, porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Ahí hay unas palabras bien comprometedoras Si o no Dándole a Jesús los atributos divinos Primeramente Dios fuerte Padre eterno Jesús no nació hermano Él nació físicamente de María Pero ya Él había existido desde el principio Bendito Dios para siempre Él decía que Él era el principio Y el fin El alfa Y la omega Cierto Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos Cuando nosotros entendemos la divinidad de Cristo Entonces podemos entender mejor La humanidad de Cristo Que hizo Cristo por nosotros Pero primero hay que entender su divinidad De quienes son los patriarcas Y de los cuales según la carne Vino Cristo El cual es Dios Sobre todas las cosas Bendito por los siglos Amén Ese verso que usted ve ahí hermano Es Romanos 9 5 Dice que Jesús es Dios En Tito capítulo 2 Y verso 13 dice Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Ahí nada más hermano Ya usted ve como el Nuevo Testamento Nos enfatiza Que Cristo es Dios Dios con nosotros Bendito Dios para siempre Ahora escuche bien Muchos no han querido reconocer su divinidad Poniéndolo como profeta Como maestro Y como un hombre más De la historia Bendito Dios para siempre Y eso está muy lejos De la verdad Bendito Dios para siempre Dios Y en la semana que viene Les voy a dar el estudio Sobre la humanidad de Cristo Donde Cristo se humilla A sí mismo Tomando cuerpo de hombre Hermano Eso es terrible ¿Sabes? Dios Humillándose a sí mismo Tomando cuerpo de hombre Para morir en la cruz Por nosotros Ahora tenemos que entender algo Cristo es Dios Pero él no murió como Dios Él murió como hombre ¿Verdad? Porque hay mucha gente Que creen que Él era un superman Dentro de un cuerpo No, no, no Él dejó todo Él se limitó A ser un hombre Para vencer al diablo Como tú y yo Con la ayuda del Espíritu Santo Podemos vencer al diablo ¿Cuánto adoran a Cristo? Observemos La mención de Jesucristo Al mismo nivel Que el Padre Y del Espíritu Santo Segunda de Corintios 13, 14 La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Sean con todos vosotros Amén Observe como el apóstol Está mencionando A los tres A un mismo que Nivel ¿Verdad que sí? A un mismo nivel Bendito Dios Para siempre En Mateo 28, 29 Dice Por tanto Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Los tres Están al mismo nivel Recuerden que Los tres son Uno ¿Cierto o falso? Lo que pasa es que Le enganchó eso Un momento Un momento de su vida Lo enganchó por 33 años Para venir a la tierra Bendito Dios Para siempre Un poquito más De 33 años 33 años Más los nueve meses Que estuvo en el vientre ¿Cierto o falso? Sumamente importante Que podamos entender esto Hermano Su naturaleza eterna El señal De su deidad Observamos Que había existido Antes de nacer Físicamente Hermano Él simplemente Tomó un cuerpo Porque ya le existía ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes Existían Antes de nacer? Antes de ser concebido Ninguno Él sí Existía ¿Me están entendiendo? Juan 8 58 Jesús le dijo De cierto De cierto Digo Antes que Abraham Fuese Yo soy Porque los judíos Se pasaban Hablando de Abraham Y hablando de Abraham Y hablando de Abraham Y Jesús le dijo Mira Antes de que Abraham Fuese Yo soy ¿Cierto? Primera de Pedro 1 18 al 20 Dice Sabiendo que fuiste Y rescatado De vuestra vana manera De vivir La cual recibiste De vuestros padres No con cosas corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los postreros Tiempos Por amor De vosotros Hermanos Desde antes De la fundación Del mundo Jesús existía Él se manifestó Como hombre Por amor A nosotros ¿Estáme escuchando? Y en Colosense 1 17 Y él es Antes De todas las cosas Y todas Y todas las cosas En él Subsisten Cristo es Antes que todas las cosas Hermano Antes de que existiera Algo En el mundo Ya Jesús estaba ¿Ves? Por eso fue que el Padre Dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen ¿Con quién está hablando El Padre? Con Jesús Y con el Espíritu Santo ¿Estáme escuchando? Él era antes Y todas las cosas Por él Subsisten También existirá Por la eternidad En Hebreos Capítulo 7 Verso 22 Al 24 Dice Por tanto Jesús Es hecho Fiador De un mejor Pacto Y los otros Sacerdotes Llegaron a ser Muchos Debido a que Por la muerte No podían Continuar Más este Por cuanto Permanece Para siempre Tiene un sacerdocio Inmutable ¿Quién es este? Cristo ¿Cuál es el problema? No tiene ninguno El problema No es ninguno Es que Él permanece Para siempre Para siempre Él es eterno Y el eterno Es un atributo Divino ¿Cierto o falso? Sumamente importante Hermano Yo soy el alfa Y la omega Principio Y fin Dice el Señor El que es Y que era Y que ha de venir El Todopoderoso Usted ve La palabra Señor ahí Hermano Están Se enseña Que Jesús Es Señor Pero no es Dios Hay mucha gente Que enseña Que Jesús Es Señor Pero que No es Dios Yo quiero probarle En esta noche Por la palabra Que Jesús Es Dios Y es lo que Estamos buscando Verso tras verso Nos están enfatizando Y nos están recalcando Que Jesús Es Dios Bendito Dios Para siempre Su lugar de origen El cielo Confirma su deidad Digo yo Su lugar de origen Pero él no tiene origen ¿Cierto? Pero de donde viene ¿Verdad? De donde viene Mire Juan 3.31 El que de arriba viene Es sobre todos El que es de la tierra Es terrenal Y cosas terrenales Habla El que viene del cielo Pero es sobre todos Jesús no vino De otro lado Sino del cielo ¿Cierto o falso? Juan 13.3 Sabiendo Jesús Que el Padre Le había dado Todas las cosas En las manos Y que había salido Y que había salido De Dios Y a Dios Iba Jesús salió De Dios De donde salió Jesús Trae una evidencia Concreta De que Jesús Es Dios Es divino ¿Cuántos pueden adorar Al Señor? Mire amado Jesús mismo Declaró su divinidad Jesús mismo Declaró Que él era Dios Y si creemos Todo lo que él dijo ¿Por qué no le vamos A creer eso? Y yo le quiero decir Hermano Yo le estoy enseñando Esto a usted Esta noche Porque usted se va A encontrar con gente Que le van a decir A usted Que Jesús no es Dios Y que él fue Señor Que él es Señor Porque Dios lo hizo Señor Dios lo hizo dueño De todo Pero que no es Dios ¿Ves? Y le van a decir Que Jesús fue un profeta Y le van a decir Que Jesús es un maestro Pero que no es Dios Yo quiero que usted Tenga claro Claro Lo que nos enseña La palabra del Señor Él proclamaba Ser uno con el Padre Mire Juan 10 30 al 33 Yo y el Padre Somos Uno somos Entonces los judíos Volvieron a tomar piedra Para apedrearle Que disparate Está diciendo este hombre Que es lo que Él está diciendo ¿Cierto? Jesús le respondió Muchas buenas obras Os he mostrado De mi Padre ¿Por cuál de ellas Me apedreis? Le respondieron Los judíos Diciendo Por buenas obras No te apedreamos Si no por la blasfemia Porque tú siendo hombre Te haces Dios Ellos entonces Entendieron lo que Jesús le estaba diciendo ¿Sí o no? Y usted y yo Lo tenemos claro Que no venga por ahí Un pájaro Desinfectado Con una doctrina falsa Y nos ponga A titubear sobre esto ¿Está me entienden? Ellos entendieron Claramente Lo que Jesús Estaba diciendo Pues eso fue que Lo apedrearon Ahora no Ahora nosotros Lo entendemos Y no lo queremos Apedrear Lo queremos adorar ¿Cuánto adoran a Cristo? Lo queremos glorificar Lo queremos engrandecer Lo queremos alabar Porque entendemos Que Él es Dios Bendito Dios Para siempre Juan 14 7 al 9 Al que el Padre Santificó Y envió Al mundo Vosotros decís Tú blasfema Porque dije Hijo de Dios Soy Jesús no iba Con titubeo Hermano Yo no me explico Por qué la gente No quería entender A Jesús Jesús estaba claro En su posición Lo que pasa hermano Es que una mente Contaminada Una mente carnal El hombre natural No puede entender Las cosas de Dios Para que el hombre Pueda entender Las cosas de Dios Necesita hermano Santificarse Necesita limpiarse En la sangre de Cristo Bendito Dios Para que entonces Pueda tener la mente De Cristo Y pueda ser espiritual Y entender las cosas Espirituales Si me conocieseis También a mi Padre Conocerías Y desde ahora Le conocéis Y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos El Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace Que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú Muéstranos al Padre? Hermano ¿Con quién está hablando Jesús? Con uno de los apóstoles Con uno de los apóstoles Le están diciendo Muéstranos al Padre Y nos basta Dame esa evidencia Y nos basta Y Jesús está diciendo Tú no me conoces todavía Tanto tiempo Que tú andas conmigo Mijo Lleva tres años Caminando conmigo Para aquí y para abajo Y todavía tú no me conoces A mí Hay creyentes Que todavía no entienden La divinidad de Cristo Hermano Y es bien importante Que entendamos La divinidad de Cristo Demostraba su autoridad De perdonar pecados ¿Quién puede perdonar pecados? A nosotros nos enseñaron Que el sacerdote ¿Cuántos aquí iban Allí en la cajita aquella A la cajita aquella Ensejadita allí Y se hincaban Y decía Padre yo he pecado El único que puede Perdonar pecado Es Dios Porque el pecado Es contra Dios ¿Cierto o falso? Entonces Jesús En su posición Tiene la autoridad Para perdonar pecado Porque como Él es Dios Él puede perdonar pecado Lucas 5 20 al 24 Haber en la fe de ellos Le dijo Hombre Tus pecados Te son perdonados Entonces los escribes Y los fariseos Comenzaron a cavilar Diciendo ¿Quién es este? Que habla blasfemia ¿Quién puede perdonar pecado? Si no solo Dios Tienen una razón ¿Verdad? Solamente Dios Puede perdonar pecado Pero ellos no entendían Que Jesús Era Dios Encarnado Jesús entonces Conociendo los pensamientos De ellos Respondiéndoles Dijo ¿Qué caviláis En vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados Te son perdonados? O decir Levántate y andes Pues para que sepa Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecado Dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Hermano Jesús le estaba Le estaba trayendo a ellos Una evidencia concreta Y ellos no la querían Entender No la querían Entender Miren Lucas 7 47 El 48 Por lo cual Te digo Que sus muchos Pecados Le son perdonados Porque amó Mucho Mas aquel A quien se le perdona Poco Poco ama Y a ella Le dijo Tus pecados Te son perdonados El ministraba Perdón de pecado Bendito sea Dios Para siempre Mira amado Jesús Declara su divinidad Vamos a continuar Con esto Sus nombres Y sus títulos Señalan Su divinidad Jesús como juez Hechos 17 31 Por cuanto Ha establecido Un día En el cual Juzgará al mundo Con justicia Por aquel varón A quien designó Dando fe a todos Con haberle levantado De los muertos Dios le dio a Jesús La autoridad de juzgar Jesús Es un juez Romanos 2 16 En el día En que Dios Juzgará Por Jesucristo Los secretos De los hombres Conforme Conforme A mi evangelio Hermano El que va a juzgar A los hombres Quien Quien es Es Jesús Es Jesús El es juez Para juzgar Usted sabe Que en el antiguo Testamento Dios le dice A Moisés Moisés le pregunta A Dios Señor Y a quien le digo Que me mando Que le voy a decir A Israel Que me mando Que me mando Dios le dijo Yo soy Dile yo soy Te mando Cierto Porque yo soy Mire Juan 11 25 Le dio a Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mi Aunque esté muerto Vivirá Yo soy 8 12 Otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy La luz Del mundo El que me sigue No andará En tiniebla Sino que tendrá La luz De la vida Hermano Porque tú entiendes Hoy tantas cosas Que tú no entendías Porque tu vida Es tan diferente A lo que era antes Porque tú no Practica cosas Que antes Practicabas Porque ahora Tú conoces La verdad ¿Por qué hermano? Porque Él es la luz Del mundo Él Él es la luz Él es la luz